Y otra vez la explicación. Es verdad, yo te corté el rostro un par de veces, Diana. Es decir, no te di bola un par de veces. Pero a mí no me molesta en absoluto que cada mujer garche con quien quiera garchar es decisión de cada mina que haga lo que quiera. Lo que yo te estoy señalando es como cuestión innecesaria que entre tus contactos tuvieses ciertas situaciones destinadas a manipular mi cabeza. Que trates de meterte en cuestiones como si fueses contacto de personas relacionadas a exparejas o a conocidos o a familiares. Todas esas cuestiones que son innecesarias. Agarrás, hablas. A mí me parece, yo no sé, vivimos en un mundo de locos. Cuando una persona te quiere saludar correctamente, te dice, mirá, yo te conozco o sé de vos a través de tu prima o a través de uno de tus hermanos o a través del conflicto que tuviste con tu familia o a través de tal exnovia tuya. Me parece que lo correcto y lo normal era eso siempre, ¿no? Ahora ustedes han inventado en todas las redes sociales una cuestión donde ponen Nikos, Verónicas, Valerias, Valentín y ponen apellidos y ponen una mezcla de juegos sucios en todos sus contactos y demás. Y lo hacen a nivel político, lo hacían en la página de la Pacurondo, lo hacían también en... Bueno, lo hacen en FM La Tribu, lo hacen en todas las demás radios, lo hacen hasta en radios de sectores religiosos antinómicos entre sí, lo hacen... Es una locura lo que hacen. Llevan haciendo estas cosas hace muchísimos años, muchísimos años. Cuando hablamos de que una persona no duerme nunca, que las cosas que pasan y que le suceden en la vida suceden porque hay toda una actividad constante en contra de... y que no, evidentemente, no deja tiempo a nada y demás, ustedes quedaron claramente evidenciados como personas que quieren quedar impunes. El programa Patologías Culturales usa un nombre que fue creado por mí y la Mar en Coche toma como amistad... Dice, en la radio, bueno, ahora son amigos directos nuestros, los de Patologías Culturales y patatín patatán. Hace miles de años que están choreándome y acosándome, muchachos. ¿Con qué fin? Gracias. 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 Gracias.